Museo Casa de Carranza de la Ciudad de México abrirá sus puertas a la exposición temporal Coincidencias Carranza y Pastrana, que reúne una serie de obras realizadas por el pintor Manuel Pastrana, traídas desde el Museo de Guadalupe, en Zacatecas. El director del recinto, Víctor Hugo Jasso, explicó que esta muestra abre un nuevo discurso de la casa. El nuevo discurso del Museo Casa de Carranza que va a dar a conocer la otra visión de Venustiano Carranza, una persona preocupada por el patrimonio artístico, por el patrimonio natural y que incluso hace un decreto presidencial y es precisamente donde entran las coincidencias con Pastrana porque él lo nombra supervisor de monumentos históricos. Resaltó que en la obra destacan representaciones del cuerpo humano, así como de la vida cotidiana y paisajes. Son 29 obras de diferente formato, muchas son representaciones del cuerpo humano, pero también tenemos vida cotidiana y también tenemos paisajes. Es un artista muy prolífico, tiene una técnica inimaginable y comparable con los mejores de su momento de principios del siglo XX y es una exposición que abre una pauta al nuevo discurso del Museo Casa Carranza porque vamos a ver nada más, no nada más lo histórico acerca de la revolución, sino lo que se hizo y los resultados de la promulgación de la Constitución de 1917. La exposición estará disponible durante tres meses a partir de este miércoles 18 de diciembre en la Galería Museo Casa de Carranza.